Música Pierna, derecha, izquierda, brazo, brazo, muevo las piernas, muevo los brazos, cuello, hacia un lado, hacia el otro. En este momento tiene 44 residentes y yo te voy a decir algo Roberto, nosotros cuando el público isabelino, cuando la gente isabelino pasa frente al hogar para ir a la playa, en verano y ve una cantidad de ancianos, 8 o 10 ancianos, pero no sabe lo que ocurre acá adentro, la mayoría no sabe lo que ocurre. Y lo que ocurre es que nosotros le estamos dando un apoyo a 44 ancianos de lo que ni se imagina el gasto que uno tiene que adentro. O sea, para ponerte algún ejemplo, nosotros gastamos alrededor de 3.500 pañales por mes, damos alrededor de 5.000 comidas, que no lo pueden creer pero es así. Tenemos un lavadero con 6 máquinas que funciona todo el día, 14 horas por día, apoyamos el hospital en el lavadero a veces. Y bueno, los gastos son impresionantes, 12.000 kilos, entre 12 y 15.000 kilos de leña en invierno quemamos, tenemos 5 estufas a leña, tenemos 6 estufas a gas que nos llevan alrededor de entre 15 y 20 garrafas por mes. Y todo eso, ¿quién lo sustenta? ¿Quién lo sustenta? ¿Quién lo sustenta? Y lo sustentan estos ancianos que estamos acá. Nosotros somos sin fines de lucro, todo lo que recabamos de nuestros ancianos va directamente a servirlos. Ellos están abrigados, ellos comen muy bien, ellos tienen su recreación dentro de lo posible. Y bueno, estamos todavía en condiciones de tomar 4 o 5 ancianos más, sobre todo hombres. En damas estamos prácticamente 100%. Bueno, como te digo, necesitamos que nos apoye la población, porque la población ni sabe que hay un hogar de ancianos acá. No sabe. Muchos no saben. Muchos no saben lo que cuesta. ¿Vos sabés una cosa, Roberto? ¿Cuánto pagamos de sueldo acá en...? Porque, bueno, trabaja un grupo importante también. Claro, trabajan... Son 21 empleados. Después tenemos un médico, un médico exclusivamente para el hogar que viene de Durán, el doctor Aizaguer. Tenemos una nutricionista y tenemos al profesor Julián Guedes, que se encarga de la parte física de las personas. Pero aparte de eso, ¿sabés cuánto pagamos, Roberto, de sueldo? Tenía una idea. Pagamos 2 millones de pesos por año de sueldos. A mí me gustaría que la gente viniera, no nos molestan para nada, vinieran en horas de visita, conocieran el hogar, visitar a los ancianos, que para nosotros sería una gran alegría. Desde el punto de vista, diremos, monetario, somos ampliamente autosuficientes. O sea, con una gestión que hemos llevado la Comisión Directiva durante casi dos años, y que ahora con toda seguridad nos vamos a tener que retirar, porque vamos a llamar a elecciones, estamos autosuficientes totales. Pero eso no quita que no nos ayude. O sea, no tenemos ninguna deuda, y bueno, por eso dormimos todas las noches. ¿Se va a hacer alguna fiesta para celebrar la aniversidad? Vamos a hacer una fiesta, ahora de los 32 años, el 25 de julio, el 26, el sábado 26 de julio, invitamos a todo el pueblo. Capaz que en una vez se le decimos, bueno, tiranón con 20 pesitos, 30 pesitos, tiranón con unas tisitas leñas. Alguien que dice, bueno, le doy una carga de una garrafa, encantado, será bien recibida. Con libertad, no perdonemos ni temo, que no, 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 no. No, 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 no